El diputado Luis Petri tiene la palabra el diputado Luis Petri. Gracias, señor Presidente. Cuando ocurre un delito en la República Argentina, particularmente cuando ocurre un delito grave, desnuda que fracasamos como sociedad, pero también desnuda la tragedia individual de quien sufre ese delito. Ese fracaso como sociedad, que ve perpeleja cómo se truncan vidas, se intentó morigerar a partir del diseño de un sistema penal que estableció la persecución penal pública y permitía que jueces y fiscales salieran a la casa de quienes cometían los delitos para reparar el orden, para reparar ese quebrantamiento de reglas que se había provocado y a partir de allí restablecer las condiciones y la vida en sociedad, el trauma colectivo. respecto del trauma que vivía esa víctima, que veía truncado un proyecto y un plan de vida, prácticamente nada se decía. Y así se avanzó durante mucho tiempo en la República Argentina. No es casual que hoy, en el 2017 y no antes, estemos tratando un proyecto de fortalecimiento de los derechos de la víctima en el proceso penal. No es casual que hoy estemos equilibrando la ecuación. No es casual que la balanza que estaba totalmente desnivelada empiece a nivelarse en favor de las únicas perjudicadas directamente por la comisión de un delito como son las víctimas. Hace poco tiempo atrás, fui convocado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y me preguntaban respecto de la media sanción que habíamos dado si en definitiva reconocía, respetaba, garantizaba los derechos de la víctima o si por el contrario era una acción más infructuosa respecto de aquellas personas que habían encontrado el silencio, el abandono, la desinformación por parte del Estado. Yo les decía que estábamos dando un gran paso, que sin duda restaba mucho por hacer, pero estábamos elevando los niveles de protección, le estábamos dando herramientas a las víctimas para que intervinieran en el proceso penal, le estábamos dando garantías y derechos que tenía reconocido el imputado, pero que no tenía reconocido a la víctima. Y esto no es casual que suceda, señor Presidente. No es casual que encontremos la cancha inclinada y que veamos los códigos procesales a jornados con docenas y decenas de derechos en favor de los imputados y prácticamente 6 o 7 derechos en favor de las víctimas. Esto tenía una lógica, esto tenía una explicación y esa explicación se encontraba en esa posición que veía a las víctimas como meros testigos, como meros testigos de cargo que aparecían en el proceso simplemente a testimoniar y posteriormente se tenían que retirar porque a partir de ayer el Estado eran los fiscales los que tenían que seguir adelante con la persecución penal pública. Y de jueces que en realidad no consideraban a las víctimas como tales, sino que consideraban que las víctimas eran los delincuentes porque previo a haber cometido el delito eran víctimas de una sociedad que los marginaba, que los estigmatizaba. Esta es la justicia que queremos cambiar, señor Presidente, con este proyecto de ley. Porque lo que no se dice es que a las víctimas en la República Argentina se las condena a la impunidad. Y esto es necesario decirlo con todas las letras, señor Presidente. Porque a las víctimas se les dicta libertad condicional. ¿Y cuál es la libertad condicional de las víctimas, señor Presidente? Es someterlas a un proceso que las hace revivir una y otra vez los efectos del delito, que las obliga a declarar recrudeciendo y revictimizando la situación en la cual se encuentran. Un proceso, señor Presidente, que les dicta de hecho arresto domiciliario. ¿Y por qué digo que las víctimas en la República Argentina sufren arresto domiciliario? Porque a partir del delito, en lugar de contar con la protección del Estado, en lugar de contar con el amparo de la justicia, sufren las amenazas, sufren las coacciones de sus victimarios, que en definitiva intentan quebrar su declaración y a partir de allí garantizar su impunidad. Ese es el estado de situación que tenemos en la República Argentina y ese es el estado de situación que nos proponemos cambiar con este proyecto de ley. Y fue al Senado. ¿Por qué esta historia no comienza aquí? Lo cierto es que si hoy nos encontramos en el 2017, votando una ley de víctimas del delito que empiece a nivelar la cancha, es porque antes no existió voluntad política para avanzar en proyectos que defendieran a las víctimas. Y lo digo con conocimiento de causa. En el año 2014 presenté un proyecto de fortalecimiento de los derechos de las víctimas en el proceso penal. Durmió el sueño de los justos hasta que el año pasado, a partir de otros proyectos también del Frente Renovador y de otros legisladores, pudimos avanzar en la concreción de un proyecto que permitiera a las víctimas reconocer nada más y nada menos que sus derechos en el proceso. Porque de esto se trata. Las víctimas no piden limosna. Las víctimas no piden concesiones graciosas. Las víctimas no están pidiendo privilegios exorbitantes. Lo que está pidiendo es un Estado que contemple su situación, que no las margine, que no las estigmatice, que no las desinforme, que no las someta bajo sospecha, que no las incrimine, que no las prejuzgue. Estas son las cosas que las víctimas están reclamando. Las mismas cosas que ya tienen garantizados en todos los códigos procesales penales los imputados. Sin embargo, las víctimas no lo tienen. Y entonces, señor Presidente, esta media sanción fue al Senado de la Nación. Era una buena media sanción, tenemos que reconocerlo. Pero sin lugar a dudas, el Senado la mejoró. ¿Y por qué la mejoró, señor Presidente? Porque, entre otras cosas, permitió precisar los alcances de la definición de víctimas que es trascendental para que los derechos sean reconocidos en su justa extensión por todas y cada una de las personas ofendidas por el delito. Porque también, señor Presidente, sistematizó y ordenó los derechos de la víctima. Son los jueces, son los fiscales los que van a tener que, en última instancia, hacer efectiva esta ley. Y era importante que todos y cada uno de los derechos que reconocíamos estuviesen al alcance de la mano y estuviesen precisados en toda su extensión. Una cuestión que para nosotros es trascendental de la media sanción del Senado y por eso la estamos defendiendo hoy aquí, es que mejoró la redacción respecto de la representación, asistencia y patrocinio jurídico con el cual van a contar las víctimas. La media sanción de diputados establecía la asistencia para todas las víctimas, pero establecía el patrocinio jurídico para algunas víctimas con delitos de naturaleza federal y de naturaleza ordinaria. Y posteriormente establecía la representación en casos de vulnerabilidad. Directamente el Senado lo que hace es unificar los criterios y establecer que va a haber patrocinio jurídico toda y cada vez que existe una víctima en condiciones de vulnerabilidad, sea para ejercer su derecho a la querella o sea para ejercer todos y cada uno de los derechos que esta ley consagra. Y la otra virtud que tiene la media sanción del Senado y que nosotros queremos destacar aquí es la que tiene que ver con ser respetuosos del régimen federal de gobierno. La lógica de quienes presentaron el proyecto era contener y contemplar los derechos de todas y cada una de las víctimas independientemente de la naturaleza federal u ordinaria de los delitos cometidos. Pero esto de alguna manera suponía avanzar sobre el federalismo y suponía algún cuestionamiento que nosotros creíamos impensado porque de lo que estábamos hablando era de proteger víctimas, era de garantizar derechos. Entonces, ¿qué cuestionamiento podía haber respecto del avance si en definitiva y en última instancia estábamos garantizando un piso mínimo de derechos a los que estaban hasta no hace poco desprotegidos y sin ningún tipo de amparo legal? El Senado lo que hizo fue establecer básicamente que la protección se va a dar por los delitos de naturaleza federal y para intervenir respecto de los delitos de naturaleza ordinaria, los delitos comunes, los delitos de mayor impacto quizás, como son los robos, los homicidios. En esos casos tenían que existir convenios entre la Nación y la provincia, entre el centro de atención a las víctimas y los centros de atención locales y de esa manera armonizaba y respetaba el federalismo en la República Argentina. Y nosotros esperamos y exhortamos a todas y cada una de las provincias que avancen rápidamente aquellas que no lo han hecho para proteger y resguardar los derechos de la víctima en el proceso penal. Pero quizás lo más importante, lo más sustancial, tiene que ver con esta creación de 24 defensorías de víctimas que para nosotros son esenciales, que garanticen los derechos de las víctimas y la representación de las víctimas en el proceso penal. Porque la víctima, cuando ocurre un delito, uno cree que a partir de la culminación del delito termina su tragedia y termina su calvario y muy por el contrario, señor Presidente. Cuando ocurre el delito, ese calvario en la continuación de ese delito recién comienza. Porque termina el delito y la segunda estación de ese calvario es la presencia policial en el domicilio de la víctima, en donde en estado de shock le interroga una y otra vez antes de salir en persecución del delincuente y en donde posteriormente y con muy poca información la sube en un móvil policial si tiene suerte y la llevan a una comisaría o a una oficina fiscal donde nuevamente la vuelven a interrogar y nuevamente le vuelven a preguntar las mismas cosas. Y la tercera estación de ese calvario sigue en el proceso penal en donde le llegan notificaciones sin ningún tipo de explicación y tiene que concurrir una y otra vez a testimoniar y a dar cuenta de los delitos del cual sufrió y del cual fue víctima y en donde muchas veces la mirada se posa en su vida íntima o en su vida personal sin apuntar en definitiva o en última instancia a la persona que comete el delito. Y llega la condena y prácticamente ni se anoticia ni sabe cuál fue la condena y a los pocos años cumpliendo esa condena esa persona recupera la libertad por los beneficios de la ejecución de la pena. Y la víctima ve como ese deseo de justicia que se veía plasmado y se veía garantizado en esa condena se ve vulnerado por la ejecución de esa pena. Entonces, señor presidente, lo que estamos buscando con este proyecto es terminar con el calvario de las víctimas. Es poner las cosas en su lugar. Es considerar víctimas a los que realmente han sido víctimas. Es volver a esa imagen que teníamos de la justicia cuando éramos chicos e íbamos a la facultad de Derecho y nos enseñaban la idea de justicia a través de una mujer con los ojos vendados, con la mano derecha en una balanza y con la mano izquierda en una espada. Ese símbolo de justicia actualmente se ha tergiversado porque nos enseñaban que los ojos vendados era para que la justicia llegara a todos por igual, para que alcanzara a los débiles pero también a los poderosos. Nos enseñaban que esa balanza era la equidad y nos enseñaban que esa espada era el poder coercitivo del Estado que llegaba y era el que tenía el monopolio del uso de la fuerza y que llegaba a todos aquellos que quebrantaban la ley. Hoy esa imagen nos dice otra cosa en la República Argentina. Nos dice que esa justicia vendada tiene los ojos vendados porque tiene cataratas en los ojos o úlceras, porque juega al gallito ciego persiguiendo delincuentes, porque no tiene herramientas para hacerlo, que esa balanza está totalmente desbalanceada en favor de quienes cometieron delitos y que esa espada le fue robada en una salidera bancaria. Esa es la imagen de la justicia que tenemos en la actualidad y esa es la imagen que queremos cambiar. por eso, señora Presidenta, estamos apoyando la media sanción del Senado de la Nación porque creemos que contribuye no ya a quitar la tragedia porque la tragedia que viven las víctimas, señora Presidenta, no la vamos a eliminar nunca, solo no aumentarla. Lo que piden las víctimas, señora Presidenta, es solo justicia, nada más que eso, pero tampoco nada menos. Yo voy a terminar con unas palabras que escribí cuando presentaba el proyecto de fortalecimiento de víctimas en el proceso penal en mi provincia, Mendoza, y allí decía las olvidadas de siempre, las abrazadas por la angustia y desesperación, nuestras víctimas, hijas de una sociedad anónica e individualista, gritan por justicia, que escuche quien quiere escuchar. Hoy el Congreso de la Nación esté escuchando a los verdaderos protagonistas que esta ley sea sancionada en el día de hoy. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado Petri.